Los cocodrilos copiones de David Bedford Cocodrilo siempre había vivido en la misma laguna y le gustaba, pero no le gustaba compartirla con los demás cocodrilos. Cada vez que se movía, se tropezaba con uno, y cuando alguno se movía, lo tropezaban a él. —¡Estos cocodrilos siempre me empujan! —gritaba Cocodrilo. —¡Y tú nos empujas a nosotros! —contestaban los demás cocodrilos. La laguna estaba tan abarrotada que Cocodrilo salió a buscar otro lugar donde vivir. La nueva laguna de Cocodrilo era abarrosa y resfalosa. Cocodrilo disfrutaba resfalándose y revolcándose. Pero cuando los otros cocodrilos vieron lo que Cocodrilo estaba haciendo, también empezaron a resfalarse y revolcarse. —¿Por qué estos cocodrilos no me dejan ya de copiarme? —gritó Cocodrilo. —¿Y por qué no podemos resfalarnos y revolcarnos si queremos? —dijeron los otros cocodrilos. —No es tu laguna. Cocodrilo se puso tan furioso que salió de la laguna abarrosa y se fue. Encontró un lugar a la orilla del río y se echó a tomar el sol. Pero cuando se durmió… Los otros cocodrilos también vinieron a tomar el sol. Cocodrilo apenas podía moverse. Estaba muy disgustado. —¡Que me dejen tranquilo ya estos cocodrilos! —gritó. Se metió en el río helado y se fue nadando. En el medio del río Cocodrilo encontró un tronco flotando. Se montó en él, pataleó suavemente y flotó río abajo. Le gustaba ver a los sapos en la orilla y a los pájaros en los árboles. Y, sobre todo, le gustaba estar solo. Pero entonces oyó un chapoteo y… Los otros cocodrilos también venían flotando río abajo. Cocodrilo pataleó más rápido. Al pasar una curva del río, se escondió detrás de unos matorrales. Los cocodrilos copiones estaban gozando tanto que no lo vieron. Cocodrilo se deslizó por la jungla hasta que divisó una montaña solitaria. —¡Esa montaña sí que me gusta! —dijo. Y empezó a subirla. En la cima de la montaña había lugar para un solo cocodrilo. Cocodrilo estaba feliz, pero cuando bajó el sol y empezó a oscurecer, los otros cocodrilos se apiñaron en la montaña. —¿Por qué estos cocodrilos me comían tanto? —gritó Cocodrilo. —Porque siempre estás haciendo cosas nuevas y divertidas —dijeron los demás cocodrilos. —Además, nosotros podemos sentarnos aquí si queremos, no es tu montaña. Cocodrilo esperó hasta que los demás se durmieran. Entonces se escabulló en silencio. De regreso a su laguna, nadó por todas partes y no se tropezó con nadie. No se había dado cuenta de que su laguna era tan grande. Cocodrilo sintió frío. Se acordó de cuando la laguna estaba llena de un tibio montón de cocodrilos roncando. Ahora estaba sola en la laguna desierta. —Ojalá estuvieran aquí mis amigos —pensó Cocodrilo con tristeza. —¡Sorpresa! Los otros cocodrilos se reían, se tropezaban y se revolcaban. Cocodrilo se sintió dichoso. Decidió que no estaba mal compartir su laguna con los demás cocodrilos, aunque estuvieran un poco apretujados. Pero algunas veces le gustaba escaparse. Y hacer cosas solo. Antes de que los demás lo encontraran.